Sean bienvenidos a este canal, reviews, inbox, sin jailbreak y man Si te gusta esto, no olvides dejar tu like, que estas esperando, suscríbete ya Contenido gaming pronto saldrá, contactanos en alguna red social Toma asiento y no te vayas a parar, que Hiuchi va a comenzar ¿Qué tal mis Corleones? Pues bueno, como podrán darse cuenta, en las últimas semanas ocurrió algo Algo de lo cual estoy muy muy molesto, ya que degradaron a muchas personas Y pues solamente había tres candidatos que podían hacer eso Mis tres delegados y pues, en una búsqueda exhaustiva, vimos quien era el maldito culpable Entonces pues, hemos llegado a la conclusión, y el solito aceptó la verdad Y bueno, hemos llegado a esta sala de fusilamiento ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque la traición es algo que no perdonan Nos arruinó la vida el hijo de puta Ok, perfecto Entonces Hola muchachos, saluden todos por favor Bien Bien Que tal, que tal ¿Dónde está? Sí, me llegó ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Shit! Bueno muchachos, pues Esto es todo y pues, pasemos a Perdón, perdón, perdón A la sala, Joek Lo siento mucho Pero, los Corleones sabes que no perdonamos Entonces por favor todos colóquense detrás de la línea negra que está aquí Y preparen sus armas Y bueno pues empezaremos con lo que es el fusilamiento de Poek Ya que ha faltado muchas de las cosas y de las leyes de Corleone Y es algo imperdonable, nosotros no perdonamos Entonces todos por favor detrás de la línea Despídete de él Pero bueno, fórmense todos maldita sea, fórmense por favor, deja de darle besos ya Fórmate perfecto Todos apuntando por favor Apuntándolo y viéndolo fijamente a los ojos Bueno Poek, no sé, tienes alguna palabra que decir Algo que comentar Últimas palabras Esa es la desgranada y que cagamos todos Otra vez Otra vez Esa es mamata Moludo ¿Cuántas veces está? ¿Qué están? ¡Esta es la desgranada y que cagamos todos! ¡Ostras! 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 ¡Suscríbete!